Hey hola que tal a todos chicos como estan? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio del Rato Materia Oscura en Black Ops 3 de All Gen Estamos en el episodio 9 chicos y esta serie esta llegando a su fin porque el arma que me falta para poderme sacar de diamante y las escopetas es la Argus chicos Como estan viendo aqui tengo la clase que voy a llevar con la Argus y me falta el camuflaje de Blizz, asi chicos 50 bajas con una mira y 3 accesorios Y esta es la clase que la voy a llevar, la voy a llevar con fuego rapido, con mira láser y con caño largo Chicos esta escopeta tiene algo que en verdad es increible en verdad Hay dos formas de disparar, una es desde la cadera y otra es apuntando Si disparas desde la cadera las balas se dispersan y apuntando la bala se va fijamente hacia el enemigo Y cuando va la bala fijamente cuando tu apuntas con esta escopeta Este en verdad chicos tiene bastante alcance Asi que en verdad yo le recomiendo bastante usar esta clase con escopeta Vamos a ir a una partida en duelo por equipos y ahorita nos vemos Y bueno chicos estamos aqui en duelo por equipos, estamos en el mapa de Fringe Mi favorito en verdad, mi mapa favorito de todo Black Ops 3 de All Gen Y vamos aqui con la Argus y como les digo tiene esta arma dos formas de disparar Una es apuntando y otra es desde la cadera Y como es apuntando pues decidí cambiarle lo que es el... Ok, miren mato a ese de bastante... Bueno no era una distancia tan larga Pero en verdad ahorita les voy a enseñar una distancia super larga Y en verdad la Argus mata bastante bien Y como les digo, le quité lo que es la mira láser La llevaba con mira láser, cañón largo y fuego rápido Pero ahora le quité la mira láser y le puse el desenfundado Para poder apuntar mas rápido Y me faltan muy pocas bajas en verdad para poderme sacar el camuflaje del Blitz Porque anteriormente he jugado bastantes partidas con este arma Y este le disparo en el pie Así que a ver si... Ok, mato a este En verdad es una escopeta sorprendente Pero si es que fallas un tiro estás muerto O sea, estás totalmente muerto Porque fallas un tiro y obviamente el tipo te va a matar Así que es una escopeta en la cual no me he sacado una racha super alta Pero en verdad puede que alguien se saque una racha alta con esa escopeta Mato a este, ok Ok, como vieron tienes que tener bastante aim con este arma En verdad tienes que tener una aim que en verdad sea excelente Porque si fallas una bala posiblemente estés muerto Y lo que les comentaba es que he jugado partidas anteriores con este arma He jugado con... ok, matamos a este No, lo mata mi compañero Lo hubiera matado yo si no lo hubiera matado a mi compañero Y como les decía, he jugado partidas anteriores Me quedan muy pocas bajas para poderme sacar el camuflaje de Blitz Porque no sé por qué el día de hoy las partidas en Black Ops 3 han estado bastante laqueadas Esta partida está más o menos Pero van a ver que posiblemente esté laqueada Porque no sé por qué el día de hoy todas las partidas están laqueadas No sé si es por gemar los hosts o en verdad no sé qué pasa No sé si el enemigo está arriba o está abajo Ok, no hay granada Ok, está aquí el enemigo Ok, matamos a este y me voy Porque viene uno detrás Y me matan chicos, me mata el que está desde el fondo Y bueno chicos, como están viendo pues me da conexión interrumpida En verdad no sé qué pasa el día de hoy con Black Ops 3 de All Gen Yo sé que es normal que este juego tenga muchísimo lag Pero en verdad nunca me había pasado que tan seguido todas las partidas me las encuentre con lag Este tipo que ni siquiera le di, lo maté Ok, mato a este Y como están viendo chicos me he sacado el camuflaje de oro Y ya tengo lo que es las escopetas de diamante chicos Ya tenemos todas las escopetas de diamante Y bueno chicos estamos en otra partida Estamos en el mapa de Combine Seguimos en duelo por equipos Y voy aquí con la Argus Voy con los mismos accesorios de la partida anterior Llevo los mismos accesorios que es desenfundado Fuego rápido, cañón largo Y lo que es la Miraloe Y pues la partida anterior se terminó desconectando la conexión Nos dio conexión interrumpida Y aquí me mata este enemigo Así que voy a ir de otra vez por ese lado Porque no me quiero ir por el medio ni por el otro lado Porque en verdad son un poco de distancias más largas Y como les decía en el gameplay anterior O bueno en la partida anterior Es que con este arma se me está diciendo muy Ok, mato a este Si no, si me hubiera matado en verdad Creo que me hubiera ido de la partida Y hubiera vuelto a grabar esto Porque vaya humillación que me dieron con la granada Ok, este enemigo está muy lejos O sea, yo sé que la Argus mata distancias muy largas Pero tampoco es para abusar de este arma Así que vamos a irnos por aquí Este enemigo que no me vio Ok, vamos a irnos por este lado Y bueno, lo que les comentaba Es que como les dije en la partida anterior Este arma es muy difícil Hay que tener muchísimo aim con este arma Si fallas una bala En verdad estás muerto Así que estamos en su respawn Matamos a este Matamos a este Nos sacamos una triple Vamos Wow En verdad creí que me iban a matar Me saco el UOV Y mato a todos ellos En verdad combinar la Argus con el fallo Es de las mejores clases que se pueden hacer En verdad yo les recomiendo muchísimo Usar el fallo cuando lleven la Argus Porque en verdad es buenísimo Puedes sacarte clip De repente tiras el fallo Apareces detrás de él Y lo matas en verdad Es una sensación muy buena La que en verdad Te sacas cuando Te pasa eso Así que viene un enemigo Por este lado Estoy aquí en la esquina Esperándolo Ok Ok, lo mato Siento que hay O sea, la partida está muy lagosa Y no sé por qué Este Bueno, mato a este No sé qué me dijo en el micrófono Tal vez este Se enojó Porque lo maté con la Argus Yo sé que la Argus Es de una de las armas Ok, no me dio Tiempo de usar el fallo Y me faltaba una baja Para poderme sacar el espectro Y ya saben Si me saco el espectro Obviamente también me saco Lo que es el hater Matamos a este Vamos por aquí Ok, ya me van a matar Ok, vamos a ir Vamos por aquí Mato a este Desde la cadera Porque saben que la Argus Tiene dos formas de matar Una es desde la cadera Y otra es apuntando Como he matado a ese Así que vamos a irnos Por este lado Uy, qué buen clip En verdad Este, bueno No es un clip Sino Ok, mato a este Y he matado al anterior En verdad Lo he matado muy bien Este, me gusta muchísimo Usar el fallo Con la Argus Aunque anteriores partidas Que he grabado Me ha troleado Lo que es el fallo Con que reaparecerme De enfrente del enemigo Cuando lo tengo por la espalda Ok, este enemigo Está ahí campeando Y pone una mina En la puerta Y se me olvidó Decirles que En verdad La partida anterior Pasaron Más o menos Un día Desde que lo grabé Porque La verdad es que Empezaron a hacer muchísimo ruido Aquí en mi casa Y pues ya no puede grabar Lo que es Seguir con la partida Aparte de que Me encontraba muchísimas partidas Con lag Y Ok Uy, mato a ese No sé por qué Como que hay lag En la partida O algo así O no sé si es el juego Porque como que Disparo con la Argus Y mata al rato O sea Le disparo y se muere Después En verdad no me entra Muchísima confianza De eso Mira, vean Ok, ese Enemigo lo maté rápido Y van a ver ahorita Otro que Ok, otro que le dé Van a ver que Mira, vean O sea Como que lo mato Al rato No sé por qué En verdad No sé si es lag De la partida O es cosa del juego Ok, vean Vean ese Como dio Kickmarker La Argus En verdad De frente En verdad No me lo puedo creer Como me Como me haya pasado eso Y como les comentaba Es que esta La partida anterior La grabé hace un día Y pues En verdad Ya no quise Ya no quise Seguir grabando Porque había muchísimo ruido Aquí en mi casa Por si se preguntan Por qué soy nivel 55 Es por esa razón Ok Me hubiera hecho esa triple Y en verdad Hubiera quedado Bastante bien Porque ya mi compañero Se hubiera matado al otro Y yo hubiera sobrevivido De esa Aunque creo que Había activado la colmena En verdad No lo sé Es que no estoy escuchando Muchísimo el juego Así que Ok, mato a ese Ok Ok, lo mato Y bueno chicos Pues en verdad Espero les haya gustado Muchísimo esta partida He quedado un 30 a 7 En duelo por equipos Con la Argus En verdad Este arma no se me da muy bien Porque hay que tener Muchísimo aim Con este arma Si es que fallas Una bala En frente del enemigo Obviamente date por muerto Pero en verdad Espero les haya gustado Muchísimo este video Y nos vemos En el siguiente episodio ¡Gracias!